Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy vamos a jugar a otro juego de Roblox Donde tendremos que conseguir mucho dinerito para comprarnos un juego porque somos pobres Es como el que... dame más calor Hoy sale el GTA 6 Pero no tengo dinero para comprarlo Voy a pedirle dinero a mi hermano ¡Hermanito! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Uh! ¡Mi hermano me lo montó! ¡Mirad qué pelo! ¿Pero por qué yo soy calvo? Venga, hermano, dame dinero que va a salir un juego nuevo Yo no voy a jugar a ese juego, así que ya podéis estar buscando dinero ¡Mi hermano no tiene ni un duro, chicos! ¡Tengo que buscar dinero por la casa! ¡Un dólar! ¡Un euro! A ver, ¿en el baño? ¡Pero qué hace el dinero encima de... A alguien haciendo caca se le ha caído el dinero Y alguien se ha dejado dinero en la bañera ¡Let's go! ¡Ya tengo dinero, hermanito! ¡Vamos! ¡Venga, hermano! ¡Mira cuánto dinero tengo! Tienes solo 4,55 euros Nah No te llega No te llega para el juego Bueno, pues nada Pues habrá que robar dinero por toda la casa ¡Hola, mamá! ¿Este es tu dinero? ¡O te lo robo! ¡Y este también! Este dinero que está en la cocina no será para comer, ¿no? No, es para mi videojuego ¡Toma! Y este también para mi videojuego Me falta uno ¿En el garaje? ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Te he robado el dinero de la gasolina! ¡Hermano! ¡He cogido un montón de dinero! ¡Mira cuánto tengo! ¡Oh! ¡Tienes 9! Con 1... ¡Euros! No te llega Vale, tengo una idea, chicos Y si rompemos mi hucha Seguro que tengo que tener un montón de dinero Porque mis tíos, mis abuelos, mis padres Mis vecinos, mis amigos Todo el mundo me ha regalado dinerito para mi cumpleaños Y lo he ido guardando durante años y años y años en ese cerdo Voy a romper ese cerdo ¿Dónde está el cerdo? ¡Cerdo! Cerdo Ha llegado tu hora ¡Hola! Ha creído muy poco dinero aquí Hermano Mi cerdo estaba seco Mira cuánto dinero tengo ¡16 con 38! Tengo que buscarla ¡No! ¡Antevado! Voy a preguntarle a mi madre a ver cómo puedo conseguir más dinero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey, mam! ¡Hey, son! ¿Cómo puedo conseguir más dinero? ¿Para qué quieres el dinero, hijo? Porque me quiero comprar unos libros de la escuela ¡Oh! Si son para libros de la escuela, aquí tienen ¡A mi madre! ¡Vamos, hermano! ¡He engañado a mi madre y la he robado! Pero, pero... ¿Serás descarado? Mira cuánto pasta tengo ¡25 con 48! ¡Todavía te falta mucho! Mi madre me ha dado nada de dinero Vale Si mi madre es una agarrada Y mi hermano no tiene ni un duro Tendré que buscarme yo la vida Pero, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar dinero? ¡Tengo una idea, chicos! Voy a arrancar flores del jardín Y las pienso vender ¡Cuidadas! ¡Vamos! ¡Vamos! Pienso coger un montón de flores ¡Toma! Voy a venderlas ¡Mira cuántas flores tengo! ¡Mirad, mirad! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a venderlas todas ¡Hola, señor! ¡Te quiero vender las flores! ¡10 dólares! ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Vamos a hablar con mi hermano! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar con mi hermano! ¡Hermano! ¡Tengo 10 dólares más! ¡He vendido un montón de flores! A ver... A ver cuánto dinero tienes ¡34 con 58! ¡Ay, one more! ¡Necesito más dinero! Creo que ha llegado el momento de que necesito una hacha ¡Soy leñador! ¡Soy leñador! ¡Soy leñador! ¡Soy leñador! ¡Cojo esto! ¡Y se lo vendo! ¡5 dólares más, chicos! ¡Voy a hablar con mi hermano! ¡Let's go! ¡Mira, hermano! Tengo un montón de dinero ¿Puedes revisar mi monedero, hermano? ¡Ok! ¡Mira cuánta pasta tengo, hermano! ¡34 con 58! ¡Necesito más dinero, hermano! ¡Ha llegado el momento de robar! ¡Escau, mamá! ¡Soy un pericuente! ¡Le voy a robar! ¡Le voy a robar! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Le robó! ¡Le robó uno! ¡Le robó! ¡Mira, mira, chicos! ¡Chicos, mira! ¡Mira, mira! ¡Ese que viene! ¡Te robo! ¡Mira, mira! ¡Mira este, chicos! ¡Mira que tontito! ¡Te robo! ¡Voy a hacer un doble robo! ¡No! ¡No! ¡No te robo, hermano! ¡Hermano! ¡Te he robado! ¡Tengo más dinero! ¡Cincuenta y cuatro con seis! ¡Todavía no tienes el suficiente dinero, hermano! ¡Necesita más dinero, hermano! ¡Ha llegado el momento de vender el coche de mamá! ¡Voy a vender tu coche! ¡Para comprar más libros para la escuela! ¡Voy a vender el coche de mamá! ¡Hola! ¿Quieres vender tu coche? ¡Yep! ¿Qué tipo de coche es? ¡Un Lamborghini! ¿Un Lamborghini? ¡Mil euros! ¡Me han dado por el coche! ¡Lemco! ¡No! ¡Hermano, tengo mil euros! ¿Puedes revisar mi cartera, hermano? ¿Ya tengo suficiente para comprarme el juego? ¡No! ¡Necesitas más! ¿Llegó el momento de llenar la piscina de dinero? ¡Sí! ¡Voy a invocar al dios del dinero! ¡Dios del dinero! ¡Por favor! ¡Rutus! ¡Llena mi piscina de dinero! ¡Uh! ¿Puedes llenar mi piscina de... ¿Money de money? ¿Qué? ¡Quiero que llenar mi piscina de dinero, por favor! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uh! ¡Soy rico! ¡Uh! ¡Hermano, soy rico! ¡Tengo la piscina llena de dinero! ¡Mira, mira! ¡964 euros! ¡Wow! ¡Eso es mucho dinero! ¡No, pero necesitas más! ¡Pero hermano! ¡Si tengo la piscina llena de dinero! ¿Cómo voy a necesitar más para comprar un juego? Pues nada, voy a robar a la tienda ¡Mamá! ¡Soy un delincuente! ¡Te he metido el coche y me voy a robar! ¡Me voy a robar a la tienda! ¡Let's go! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un robo! ¡No tengo dinero! ¡Y como ves! ¡No tengo nada en la tienda! ¡Pero! ¡Puedes robar en el cajero automático que hay detrás! ¡Buena idea! ¡Voy a robar un cajero! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos a la UPA! ¡Y vosotros que estáis mirando! ¡Que os robo, eh! ¡Que soy un delincuente! ¡Hermano! ¡Es robo un banco! ¡Mira mi cartera! ¡Diez mil cuatrocientos sesenta y cinco! ¡Necesito más dinero! ¡No me queda otra! ¡Voy a vender nuestra casa! ¡Mamá! ¡Voy a vender la casa con los sopas! ¡Voy a vender la casa! ¡Señor! ¡Quiero vender mi casa! ¿Quiero vender tu casa? ¡Yeees! ¡No tengo casa, chicos! ¡Pero se ruego! ¡Hey, mam! ¡Se está a gusto, eh! ¡Sin casa! ¡Brother! ¡Mira mi cartera! ¡Wow! ¡Tienes novecientos diez... ¡Novecientos diez mil euros! ¡Nice! ¡Necesito! ¡Pero necesitas más dinero! ¡Más dinero! ¡Voy a llamar a los aliens! ¡Sí, voy a vender nuestro planeta Tierra! ¡Llamar a los aliens! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señor alien! ¡Quiero vender la Tierra! ¡Let's go! ¡He vendido el planeta Tierra! ¡Sí! ¡Hermano! ¡He vendido el planeta! ¡Mira cuánto dinero tengo! ¡No! ¡Dios! ¡Cuánto dinero! ¡Sí! ¡Al final me pudo cobrar el juego! ¡Let's go! ¡No!